¿Qué es la jornada de las jornadas? Y cuestionándose algo como la banca tal y como funciona, que hay que hacer para luchar contra esto, para que cambie, pues bueno, me ha parecido una experiencia buena y el objetivo creo que se ha conseguido. Hemos estado todo el tiempo necesario para trabajarlo de esta manera, muy participativa y que no es un discurso dogmático, sino que ha salido del grupo. ¿Qué es la jornada de las jornadas? La igualdad, las injusticias y una sociedad cada vez peor en el marco en el que estamos, en el marco capitalista tan liberal, tan puro. Son una pata más de que esto funcione así. Está comandada por personajes que se benefician de que todos nos dediquemos a pedir hipotecas, nos dediquemos a pagarles intereses, nos dediquemos a trabajar para que vivan sin hacer nada. Es decir, cualquier persona que quiera salirse o que quiera sentirse que ya no está colaborando con lo peor del sistema este y con la violencia que genera y el malestar que genera en la sociedad, es irse de abandonar la banca tradicional. No tiene solución. Puede dar pasos para mejorar un poco, pero la solución no es que cambie un poquito, sino que la solución es inventarse otro tipo de banca. ¿Qué es la banca ética? A los IBEX, a los NASDAQ y todo eso para sacar una gran rentabilidad con aquello y darnos una parte del pastel a nosotros por haberles dado este dinero y luego quedarse el resto. Es como toda una perversión en la que hay que intentar no entrar. Y la banca ética, la pura, no tiene que entrar para nada en ayudar a lo que no sea lo que ahora se llama la economía social y solidaria. Es decir, es una parte de un todo. La economía social, las empresas cooperativistas, junto con la banca ética o las finanzas éticas, junto con la educación alternativa, junto con todas estas maneras de hacer las cosas de otra manera, que sería algo así como un sistema paralelo al capitalista. Tenemos que estar aquí, no nos vamos a ir, y para mostrar que hay otra manera de hacer las cosas. Es un buen ejemplo para quien se quiera sumar y a ver si algún día somos la mayoría. Este era el quinto año ya que íbamos a la junta del BBVA y este año se nos ocurrió que, como habíamos hecho un estudio, hemos hecho un estudio ahora mismo, sobre toda la banca armada de los que operan en España, para ver cuánto dinero han dedicado los últimos años al negocio de las armas, nos salía que el BBVA era el primero del ranking de la banca armada española. Era el primero muy destacado. El segundo es el Santander, como es evidente, y le queríamos dar el diploma como el banco más armado de España. Al menos hasta ahora así lo ha demostrado. Y bueno, allá en la intervención en la Junta, porque intervenimos como accionistas, nos ceden muchas acciones, hacemos nuestra intervención, se le dijo esto y se le dio entrega de este diploma. Se le notó algo preocupado por esta crítica continua. Es verdad que dejará de invertir en algunas empresas de armas, sobre todo aquellas que ya están prohibidas, claro, para no hacerlo, es lo lógico, y lo que hará será invertir en otras armas. Dijo que hay armas que también pueden llevar a la paz. Pues bueno, si piensa eso, nosotros desde un punto de vista antivelicista y patricista siempre nos vamos a enfrentar a cualquiera que promueva el armamentismo, sea el arma que sea. Pues muchas gracias, Jordi. Gracias a ti. Gracias.